Hola amigos Hoy el vídeo de hoy es para hacer un llamamiento es para hacer un llamamiento para que la gente no abandone los animales los animales que tienen en casa los animales domésticos, los animales en general hoy nos hemos encontrado un gato abandonado nos lo han abandonado aquí en nuestra comunidad ahí lo tenéis se llama Pipo ¿por qué sabemos que se llama Pipo? bueno, pues porque este gato lo han dejado en el portal de nuestra comunidad y bueno, al principio estaba agresivo y no nos podíamos acercar a él pero bueno, conforme se ha ido cogiendo confianza pues nos hemos podido acercar y mirad, mirad que está falta de cariño mirad, mirad y creíamos que tenía un collar y sí, sí que es un collar bueno, pero de gasa y en este collar aquí en esta gasa pues Pipo tenía tenía este papelito esta nota tenía nota y lo tenía ahí puesto con celo bueno pues en la nota la nota dice esto dice esto dice esto hola me llamo Pipo mi dueño mi dueño me ha abandonado porque no puede atenderme la protectora de animales está llena y no me no me cogen y no me cogen espero no acabar en la calle porque estoy muy sano y soy muy limpio espero que me acojas Pipo vamos a ver esta es la nota que tenía Pipo aquí en en este collar mirad está falta de cariño que animalico bueno por favor por favor no abandonéis a los animales os lo pido por favor los animales son parte de nuestra familia tiene sentimientos tienen sentimientos Pipo y no hay derecho no hay derecho a abandonarles por nada por nada y si por un casual no se puede atender no se puede atender a un animal hay que dejarlo en manos de una persona cariñosa y responsable que se ocupe de ellos y no dejarles abandonados porque nunca sabemos lo que puede ocurrir si les pueden tratar mal si les pueden arrojar a la calle y que les atropelle un coche o que se mueran de pena porque tiene sentimientos ellos quieren quieren a las familias quieren a las personas se siente como uno más de la familia mirad que ganas que ganas tiene de jugar Pipo Pipo le he puesto comida y no hacía caso no hacía caso de la comida solamente quiere mimos quiere cariño voy a comprar un bote de comida lo tengo aquí de comida para gatos y y bueno compré este y compré otro que tengo empezado y se lo he puesto y no 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 hace mucho caso él lo que quiere es es mimos jugar atención en general es lógico él se siente abandonada maúlla maúlla y no 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 ese es un reclamo de atención y llama a su dueño claro a su antiguo dueño él no comprende nada no entiende nada no no debemos de abandonar a los animales por favor os os lo pido son seres vivos tienen sentimientos y hay que ponerse en su lugar y y comprender que no se debe hacer no se debe abandonar a los animales es algo que no no nunca acabará de de comprender eh esto no es un osito de peluche que te puedas encaprichar con él y cansarte de ello y dejarlo ahí en un rincón es un ser vivo necesita atención necesita cuidados necesita mimos necesita pues que estemos ahí ni más ni menos como ellos como ellos están para nosotros los animales son los incondicionales siempre lo he dicho y siempre lo diré porque es así es así ahí lo tenéis a Pipo mirad mirad misita mis mis misini misini por favor no los abandonéis no los abandonéis y cuando compréis o o regalen un un animal haceros cargo haceros responsables y si no estáis seguros no lo cojáis no lo compréis porque tiene sentimientos tiene sentimientos eh y se les hace sufrir y lo peor de todo es que mmm ellos no comprenden por qué se les abandonan son como un niño como un niño que no entiende no comprende no comprende nos han dado cariño y tenemos que corresponderles o hacernos responsables o dejarlo en manos de alguien de una persona responsable y cariñosa que le dé cariño y atención que le dé alimento que le dé cobijo y le trate bien por favor por favor os lo pido cuando cuando os regalen un animal o cuando lo compréis con toda la responsabilidad del mundo y si no no lo cojáis porque él nos está pidiendo que le cojáis va a vuestra casa encantado se adapta a vosotros os coge cariño y no no se le puede no se le puede abandonar no se lo puede abandonar muchísimas gracias y nos vemos en el próximo vídeo gracias un abrazo amigos hasta pronto pipo 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 pisi 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 en otra ocasión ya recogí tres gatitos tres hermanitos uno era del pelo de este del pelo de pipo así gris pardo otro negro y otro era blanco con manchas así grises ¿eh? tres hermanitos con un mes y medio dos meses como mucho que les abandonaron les abandonaron en la glorieta de una carretera ¿eh? en una caja no muy alta que ellos podían saltar perfectamente ¿eh? y bueno pues los dejaron ahí para que alguien los viese y los recogiese y si saltan y si saltan la caja y si se salen de la glorieta y si cruzan la carretera y si pasa un coche que pasaban muchísimos coches os lo puedo asegurar pues les hubiesen matado les hubiesen lastimado partido una pata les hubiesen matado les hubiesen partido incluso la columna y en fin no quiero ni pensarlo les recogí y me los llevé a una finca y allí son felices porque están en libertad ellos no conocían la cautividad puesto que llevaban poco tiempo de vida tenían poco tiempo de vida pero disfrutaban disfrutaban de disfrutaban de la vida de la libertad disfrutaban y disfrutan están allí en la finca y se les dio una vida mejor pero por qué les tenían que abandonar por qué no lo entiendo es tan fácil como poner un anuncio en internet y te salen cuarenta mil personas que los quieren que están deseando tener un animal ¡Pipo! se me sube ¡Pipo! solamente quieren cariño ¿veis? mirad atención alimentación bebida aseo y cariño sobre todo cariño mirad mirad qué cariñoso es Pipo a pesar de lo agresivo que era al principio no puedo asegurar que no veas cómo bufaba cuando le vi en aquella era pollata bueno qué miedo daba y era del miedo que tenía el pobre Pipo mirad 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 qué cariño qué cariñoso qué cariñoso qué cariñoso es al gatito Pipo se lo encontró una vecina en esta ventana apoyado ¿eh? y pensó que bueno pues que se había colado que se había colado por alguna puerta por la puerta de entrada por la puerta principal que sería la puerta principal esta pensábamos que se había quedado la puerta abierta y el gato se había colado por ahí pero no 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 alguien lo metió por ahí el dueño una persona mandada por el dueño o lo que sea alguien lo metió por ahí por esa puerta y el gato pues se fue hacia la escalera y yo la primera vez que le vi fue en esta pollata en esta pollata y no veas tú cómo bufaba ¿eh? el gato estaba asustado claro y estaba muerto de miedo y por eso bufaba por el miedo que estaba pasando el animalico cuando ya se tranquilizó ya la cosa cambió y se vio claramente en cuanto le puse comida y bebida y agua que el animal se vino a mí y de una forma más cariñosa pero pero bueno algo tremendo al principio ¿eh? se arqueaba bufaba bueno, tremendo o sea que en fin el animal estaba desesperado maullaba con unos maullidos muy fuertes en fin algo que el animal estaba sufriendo que es lo que no entiende la gente ¿eh? ¿cómo pueden dejar a un animal así? no lo entiendo no lo entiendo ni ni lo entenderé nunca 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 lo entenderé eso total el gato hizo pis, pas, pos y pus ¿sabéis? y bueno pues he tenido que que bajar con el cubo de la fregona con agua y lejía jabonosa para fregar y quitar el mal olor con la mas